No, de verdad. Esto es mejor que estar en la habitación del hotel. Muchas gracias por invitarme. Yo no te invité. No mire este auto. Escucha. Siente la música. Aquí. Aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Pero está difícil. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí.